Los socialistas vascos queremos exigirle al Endakari Urcullu que defienda con convicción las competencias vascas en materia de vivienda y en materia de fracking y que deje de interpretar la voluntad mayoritaria del Parlamento Vasco como populista cuando no le gusta lo que el Parlamento Vasco acuerda. Hoy mismo el Grupo Socialista en el Parlamento Vasco ha registrado una proposición no de ley en la que le pide al Endakari que dé orden inmediata a los servicios jurídicos del Gobierno para que defiendan de manera efectiva las competencias propias de Euskadi en materia de vivienda, suelo, urbanismo, agua y medio ambiente, en todas aquellas instancias donde estas competencias sean cuestionadas. También le pide al Gobierno de España que respete las competencias recogidas en el Estatuto de Guernica y renuncie al cuestionamiento sistemático del autogobierno de Euskadi, que fue fruto de sensibilidades políticas diferentes y que ha hecho posible una evidente mejora de la calidad de vida de los ciudadanos vascos. Queremos recordarle al Partido Popular que desde que asumió el Gobierno de España ha sido una constante el cuestionamiento permanente del autogobierno vasco y el recurso a todas las competencias. Ya el Ejecutivo de Pachi López tuvo que defender las competencias propias de Euskadi ante el Gobierno de España en aspectos tan importantes, por ejemplo, como el sanitario, con el asunto del repago farmacéutico. En la actualidad, este Gobierno ha impulsado varios conflictos de constitucionalidad y conflictos de competencia sobre normativa vasca. Y además, el propio Lendakari ha denunciado en varias ocasiones el afán recentralizador y ha contado para ello con el respaldo mayoritario del Parlamento y el apoyo expreso de los socialistas vascos en la defensa de nuestras competencias. Queremos entender que la firme posición que manifiesta en ocasiones el Lendakari del autogobierno y que debe formar parte del discurso habitual del Gobierno vasco no se va a limitar a aquellos asuntos que el Ejecutivo comparte solo con el PNV. Quiero recordar que representan solo un tercio de la Cámara, sino que, más allá de las discrepancias, asume, defiende y ejecuta todo lo que el Parlamento vasco acuerde por mayoría, como es el caso de la ley de vivienda y el caso de la ley antifracking. El Lendakari no debiera hablar de populismo cuando las leyes que salen del Parlamento no le gustan. Yo mismo le recordé en el último Pleno de Control que, más allá de declaraciones bienintencionadas del consejero de Vivienda, haciendo suya la ley, no basta con eso, sino que además hay que poner todos los medios para que la ley se cumpla. Por cierto, el próximo 26 de septiembre la ley entra en aplicación y, por lo tanto, el Gobierno tendrá que poner los instrumentos necesarios para que ese derecho se ejecute con plenas garantías. Acusar de populismo al Partido Socialista creemos que es un recurso fácil. No sabemos si es populismo que el candidato a la vez del PNV se declare antifracking mientras sus compañeros de partido en el Parlamento votaban lo contrario. No sabemos si es populismo que poco más tarde se abstuvieran o no sé si es populismo declararse defensor del derecho a la vivienda pero no hacer absolutamente nada para hacer efectivo ese derecho. Lo que sí sé es que los socialistas no vamos a permitir que el Lendakari renuncie a defender las competencias vascas en derechos sociales o a proteger la salud de los ciudadanos. Esa advertencia que hicimos el Pleno de Control se la hizo también, quiero recordar, nuestra secretaria general, Hidoya Mendía, cuando denunció que el Gobierno vasco parecía querer esconderse bajo la posible impugnación del Gobierno de Rajoy a esta normativa para no tener que actuar en materia de vivienda. Queremos exigirle que no eluda la responsabilidad que tiene como máxima autoridad de Euskadi para defender nuestro autogobierno.